Europa tiene los más altos estándares de vida. El turismo y otros factores culturales hacen que sea bastante propicio para iniciar un buen negocio, ya sea a pequeña escala o adentrarse por completo en el mundo financiero. Pero no por ello significa que no puedas iniciar un negocio en tu ciudad, tomando los modelos europeos de negocio más importantes y con mejor futuro. Así que te muestro solo algunos ejemplos que puedes iniciar en el lugar donde vives. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Cada vez somos más gente que quiere aprender nuevas formas de ganar dinero desde casa o iniciar su propio negocio. Para más ideas, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias y comentarios. Recuerda que tú formas parte de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. La industria manufacturera, la industria de servicios financieros como la banca y seguros, turismo, deportes y otros, son los principales contribuyentes a la economía en Europa. Así que te mostraré a continuación algunas ideas de negocio de este tipo que puedes iniciar en tu ciudad. Mira el video hasta el final. Tal vez alguna de estas opciones sea la que estás buscando para comenzar tu negocio. 1. Servicios de plomería. Es uno de los servicios en Europa que se puede hacer e iniciar como un negocio verdaderamente lucrativo, ya que este servicio tiene muy alta demanda en cualquier ciudad o entidad del mundo. Si estás buscando una habilidad para aprender, puedes conseguir un curso como fontanero y después establecer tu propio negocio de plomería. 2. Gimnasios. Cada día abren más gimnasios y lo hacen sin parar. Y es que estos sin duda son negocios en auge. Y no solo en Latinoamérica. En el resto del mundo es ahora cuando no paran de crecer. Están prácticamente en la mayoría de los centros comerciales. La tendencia a crecer de estos negocios es por su elaborada estrategia de ahorro de costos. 3. Agencia de bienes raíces. La industria de bienes raíces en todo el mundo es una industria muy grande y todavía está abierto para los inversores. Puedes recibir formación como un agente de bienes raíces y luego iniciar tu propio negocio. 4. Clases en línea. El término freelance de igual forma es una tendencia que toma su lugar con fuerza en las posibilidades de todo emprendedor. Ya que si tienes un área en la que te consideres lo bastante bueno, puedes dar el paso y ser parte de las diferentes comunidades de freelancers y trabajar por tu propia cuenta. 5. Inicia tu tienda cultural. Tienda de regalos es otro negocio viable y muy rentable que cualquiera puede configurar en cualquiera de las ciudades turísticas o grandes urbes. Mucha gente adora las culturas diferentes o desconocidas. Si sabes que puedes crear canales donde puedes conseguir regalos de diferentes culturas, entonces deberías considerar iniciar este tipo de negocio. 6. Venta de complementos de bicicletas y productos deportivos. Extrañamente, las bicicletas vuelven a estar de moda. Ahora las grandes urbes presumen de sus carriles exclusivos para bicicletas. Son un medio de transporte que no contamina y aporta beneficios a la salud. Lo mismo para los productos deportivos. El deporte en general está de moda. Musculación, fútbol, correr, boxeo, zumba, skate, etc. El cuidado de nuestra salud cada día está más en nuestras mentes. 7. Decoración de interiores. Bastantes países en el mundo pueden presumir de una industria de decoración de primera clase. Algunas de las mejores decoraciones y diseños se ven en Francia o Italia. Si estás interesado en esta industria, puedes obtener formación y luego configurar tu propio negocio de decoración de interiores. 8. Negocio de vendedor de seguros. Si eres un corredor de seguro certificado y vives en una gran ciudad, puedes considerar iniciar tu propia empresa de corretaje de seguros. La verdad es que esto es un negocio rentable y la industria todavía puede dar cabida a los nuevos participantes, a pesar de que es altamente regulado y se requiere una licencia para poder iniciar una empresa de este tipo. 9. Negocio de taxi. Si vives en un lugar con gran afluencia de personas o en cualquiera de las principales ciudades y estás buscando una forma fresca de hacer dinero, entonces debes considerar iniciar tu propio negocio de taxi. Anteriormente era un tanto complicado, pero ahora con las plataformas digitales puedes iniciar en este negocio. 10. Venta de productos y servicios para perros y otras mascotas. La venta de estos productos es un negocio que ha creado bastantes oportunidades. La venta de ropa para perros es un producto que predomina actualmente en tiendas de subasta y demás puntos de venta online. También hacer servicios para nuestras mascotas tiene éxito. 11. Operador de camiones. Otro negocio que alguien puede comenzar fácilmente es operador de camiones. Es un hecho que un montón de empresas e incluso personas transportan sus mercancías de una parte a otra. Puedes inscribirte en la Escuela de Conducción de Camiones Comerciales y obtener tu licencia, ya sea que tengas tu propio camión o bien puedes ofrecer tus servicios como conductor a empresas. 12. Lavandería a domicilio. Otra de las características que tienen los nuevos consumidores es el valor del tiempo, debido a que sus trabajos ocupan la mayor parte de su semana. Deciden delegar tareas básicas a empresas que ofrecen un servicio útil, cómodo y que les ahorre dinero. Y esto es lo que hacen las lavanderías a domicilio. 13. Viajes y paseos. En los destinos turísticos más populares del mundo, un montón de turistas se sienten atraídos por los lugares fantásticos que pueda tener tu ciudad. Si estás interesado en comenzar un negocio, entonces debes iniciar tu propia empresa de viajes. Comenzar como empresario a pequeña escala. Y si no tienes el capital necesario, entonces puedes entrar en la industria como un guía turístico e intérprete. 14. Restaurante. El restaurante es otro negocio popular y rentable. Si estás buscando un negocio muy al estilo de Europa, entonces considera la creación de tu propio negocio. Puedes decidir servir los platos locales o cocinas internacionales. Solo asegúrate que tu restaurante esté bien posicionado y adaptar tu menú a la necesidad de la comunidad donde se encuentra. 15. Tienda de joyas y accesorios. Si tienes dinero en efectivo y estás buscando un negocio viable para comenzar y que es muy al estilo de Europa, entonces deberías mirar hacia el inicio de tu propia tienda de joyas. En cualquiera de las ciudades donde te encuentres, es bastante rentable. 16. Ventas en línea. Los consumidores confían cada día más en las transacciones en línea. Por lo tanto, está mucho más abierto a otros tipos de productos o servicios, posicionando internet como un buen método para empezar a ganar dinero. Y esto ha permitido que muchos emprendedores se arriesguen a invertir en este modelo de negocio. 17. Vender productos naturales. Vender productos de este tipo es muy buen negocio, ya sea por motivos de reacciones alérgicas o digestiones pesadas, provocados por estrés de vida o alergias a ciertos alimentos. Los productos naturales cada vez tienen más mercado y consumidores. Te he mostrado algunos negocios al estilo de Europa que puedes iniciar. Aún así, estoy seguro que estas ideas pueden abrir tu mente para crear nuevos servicios o negocios y comenzar tu nueva vida emprendiendo. Espero que te sea de utilidad. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chao.